¡Mira! ¡Oye! ¡Depacito, despacito! ¡Que rijo! ¡Sí! Si sabes que te llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Yo mi mirada ya estaba llamándome, pero este es el camino, pero yo voy a cambiar Yo no soy mi man y yo soy el metal, me voy a atacar y voy armando el plan Solo compensamos a tener el pulchón Ya, si me estoy buscando, no sé lo normal, si me estoy sentiendo es van viviendo más Yo estoy pensando en manos sin ningún apuro Despacito, tu espíritu me llevo despacito Te viviría un besos al oído Te invito a tu vecino y ser tu río Despacito, quiero desnudar cada besos despacito Tener las paredes en tu laberinto Entra en tu boca todo un manuscrito Quiero beber tanto, pero quiero ser tu río Quiero ver que salga y boca, tu mar y solito Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Déjame provocar tus gritos y que me eres confedido Despacito, quiero desnudar cada besos despacito Tener las paredes en tu laberinto Te invito a tu vecino y ser tu río Despacito, quiero desnudar cada besos despacito Tener las paredes en tu laberinto Te invito a tu conjunto en un manuscrito Tener las paredes en tu pelo y ser tu río Quiero desnudar cada besos de boca, tu mar y solito Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Déjame provocar tus gritos y que me eres confedido Despacito Oye, mira, que no se te olvide Por lo que estás a uno de supercibles Despacito Tener las paredes en tu laberinto Vamos a tener un guita caña por tu ritmo Sé que las horas grites me vendí Para que mi sello se quede como un tío Si, no, no, si, solo, solo, si Nos vamos peñando, poquito a poquito Me voy a meter a mi boca con la de favoritos Así, no, así, solo, solo, si Nos vamos peñando, poquito a poquito Me voy a meter a tus gritos y que me eres confedido Despacito Así suenan los metales del sabor De una llorar de la oficina Estoy muy bien para que mi amor ¡Gracias!